¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de FASMOFOBIA. Bueno, un episodio muy cortito os traigo en esta ocasión, gente. Va a ser de los pocos episodios cortos que habrá a lo largo de esta serie, pero es una partida en la cual experimento por primera vez el modo profesional, es decir, el modo más difícil de todo el juego. Y no solo eso, sino que se da bastante, pero que bastante bien. Os lo dejo para que lo podáis ver. Y ya digo que no os preocupéis por la duración, porque se vendrán episodios más largos. Este es que lo he tenido que editar así, básicamente, gente. Así que nada, os lo dejo por aquí, modo profesional, en una casita. Además, ya veréis que está top, top of the world. Y nada, el canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes en directo. Nada más, os dejo con el episodio 3 de FASMOFOBIA. A ver, tengo una casa con tres habitaciones, pequeñas, pero dificultad profesional. Dale, Calo. Ahí, ahí, ahí. Venga, hemos venido a jugar, coño. Tanto miedo ni tanta hostia. A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo me voy a llevar el termómetro. A mí me gusta ir con el termómetro. Vale, pues lleva el termómetro. Una linternaca de estas. Y yo qué sé, me llevo el MF, por ejemplo. MF. Vale. Te llevas tú el trípode y demás. No hace falta trípode. Sí, pero coño, mola. A ver, sal. Vale. Para normal y menos de 10 grados. Vale. Y se llama... Y se llama Susan Thompson. Venga, vamos a ver a la Susan, a ver que se cuente. Mira el reloj, mira el reloj. Ya, 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 si lo sé. Lo sé, que te puede atacar ya desde el principio. La hija de mala muerta. Vamos para allá. Venga, vamos a morir. Esta que es de una planta o de dos de una, ¿no? Por lo que estoy viendo. Dos. ¿Dos plantas? Joder. Has cogido la llave, ¿no? Sí. Venga, vamos. A dos de una. A ver, aquí... Aquí no hay nada. A ver, en esta... Joder, en un váter. Me jodería un poco, eh, si toca un váter. La verdad. Ya. Por ahí hemos venido... Por aquí hay una habitación. Aquí hay otra. Me ha marcado 10 grados en un punto, pero no me he dado cuenta en qué punto. 13 grados, 14 grados... Joder, esta con la cunita, eh, daría un poco de... Sí. Eh, me marca 11 grados, 9 grados, 8, 8 grados aquí. Aquí. ¿Aquí en todo el pasillo? Pues en el pasillo. No jodas. Me marca todo el pasillo, sí, sí. Entro a la habitación y me marca 13. Entonces, salgo y son 9, 8, 10, 6, 7, 8, 9... Espera. Espíritu, he soltado, o sea, he soltado todo. Voy a por todas. Sí, es por aquí, es por aquí. Voy a por todas. Vale, vale. ¿Ha soltado la cámara? ¿Ha soltado la cámara? He estado puesta. Vale, vale. Orbes, yo diría que hay orbes, espera. MF nivel 5. Vale. A ver, desde fuera, un segundo, que quiero comprobar una cosa. Y desde aquí me marcaría la temperatura. No, tengo que entrar, macho. Dos grados... ¿Estás seguro de que es ahí? No veo orbes, eh. Espérate, espérate, que estoy... Estoy cazando dos grados, un grado, 0,9, 0,1. Estoy, estoy, estoy. 0,7. Vale. Negativo, 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 negativo. ¿Qué? Eh, temperaturas bajo cero. Vale. Puede... Puede ser un Ente, un Banshee, y ya está. ¿Un Ente o un Banshee? ¡Oh! Un muerto, un macho. Vale, pues hay que ir a dejar sal y Spirit Box. Sí. ¿Spirit Bola tienes tú? Yo llevo... Sí, pido sal. Llevo sal y un crucifijo, por si acaso. Hay que llevarse la cámara, no hay que fotografiarlo. Ah, no. No, no, no. No te lo pide. Hay que ser testigo de un evento. ¿Hemos cogido juntos a la vez el crucifijo? Para que veas lo que hace el miedo, eh. Bueno, o vamos así, yo que sé. Ay, vamos. Vamos. ¡Bú! Cállate, cállate, que me he equivocado de botón. Danos una señal. Nada detectado. Nada detectado. Voy a ponerla con el trípode, ¿vale? Sí, sí, mejor. Ponla sino aquí al final del pasillo. Claro, lo de testigo de un evento paranormal. Eh, ahí se ha caído un cuadro, no me cuenta. Me cago, muerto. Escúchame, señor. Coge la cámara de fotos. Voy. ¿Dónde está? Aquí. Se me ha caído un cuadro delante de las naves. Ha caminado ya por la sal, eh. Ah, sí. Pero, ¿por qué no me ha contado lo del cuadro? Si se me ha caído delante del jefeto. ¿Qué cuadro? Ah, no sé. Se ha caído un cuadro. Te tiene que hacer... Ah. Que... ¿Tiene hueco? Vamos. No. Para las huellas. No, no llevo. Llevo el trípode y eso. Yo llevo esto también, mal. Es que el crucifijo, si lo sueltas es como que te sientes inseguro, macho. No, no. Hace efecto cuando lo tienes en la mano y se lo tiras al pecho. Ah. Colócalo, yo que sé, colócalo aquí al final del pasillo. Aquí al final. Yo lo colocaría aquí, eh. ¿Dónde? ¿En la entrada? Bueno, pues, pues, lo colocaba ahí. Bien, ¿cómo va? No ha escrito. Hemos dicho que no habla por la Spiritbox. Danos una señal. Voy a por la cámara. Vamos a... Me acabo de cagar. ¿Qué ha pasado? Me acabo de cagar. ¿Qué ha pasado? Pues, estoy ahí y le digo, danos una señal y hace... Parece que se ha enfadado. Mira. Mira, 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 mira. Tía, es 10. Ha cerrado la puerta. Sí, mira, me ha contado. De puta madre. Sí, pero la radio... Ah, vale, ya. No, no funciona. Cuando está al 10, nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, funciona. Sí, funciona. Ay, que no se ofendía la cámara. No jodas. Ya te digo. Enciéndela. Vamos. Fíjela, díte el cacho, el mamón está. Pero no está. ¿Qué haces? Es que eres la hostia, ¿eh? Calla. Igual es que la ha tirado. Puede ser. No, mirala. No, pues sí. Ah, pues a lo mejor tienes que meter la mafa adentro. Pues no tengo hueco, ¿eh? Pero lo dices a mí, cabrón. Pues suelta la cámara. Huellas. Huellas. Bien, 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 bien. Vámonos, vámonos. ¡Ay, la cámara! Dámela, dámela. ¡Ah! Es un Banshee. Es un Banshee. Vale. Pues ya está. No hay que hacerle fotos ni nada, no nos arriesgamos, más pasta. Nada, ¿pa' qué? Ya, ya. Bueno. Esta partida ha sido cortita, ¿eh? Pero ha estado bien. Espera, mírame. La recuerdo. Que no me veo yo en las fotos. Recuerda la pa. Ah, pues la cámara sigue sin contar, pero bueno. Bueno, venga, a ver. Ojalá. Más pasta raca. Pasta raca gansa. A ver. 120 pavos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No te crees. Pude. Ya soy nivel 21. Yo soy nivel... El que tiene rima. 5. Pega un brinco. ¿Qué me compro? Claro, comprar unas pastillacas. Por un lado. No pasa nada. Espérate, esto no me gusta que esté desordenado. Ahí. Desafíos diarios. Juega con otro cazador. Descure el tipo de fantasma. Y fotografía un fantasma. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, coño. Y nada más, gente. Hasta aquí. La verdad que ha sido un capitulito muy guapo. Para ser cortito, la verdad que ha estado muy bien. Mi primer modo profesional, de hecho. Y se ha dado de lujo. Ya habéis podido ver que el fantasma ni siquiera ha hecho acto de presencia. No lo hemos llegado ni a ver. Así que nada. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Fasmofobia. Ya sabéis que en breve tendremos más. Que por cierto, el episodio 4 va a ser bastante especial. Solamente os animo a que lo esperéis y a que le echéis un buen vistazo. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Cositas interesantes abajo en la descripción. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Txabalete escurritas.